Hola, aquí Aeon. Este día voy a mostrar el unboxing de los juegos de Little Spectrum y todas mis cosas de la serie. Aquí pueden ver dos figuras de Little Spectrum de hace ya bastante tiempo. Este viene siendo como la primera aparición de Pepper y esta es la Pepper que conocemos en la serie. El sonido, el beanie. Aquí tengo dos de soy. Aquí tenemos tres minkas. Esta es la primerita figurita, la que salió en McDonald's. Esta es la otra y esta viene siendo como la última. No sé, creo que es la última. Y aquí tengo una penilín enorme. Y aquí la cajita, que aún todavía la tengo. Tengo dos Russells, una en patineta y el otro al lado de Buttercream. Tres peluchitos del nuevo Little Est. Tengo la Babe, a la Jade y a la Roxy. Y estos, y estos animalitos que tengo venían en esta cajita. Y aquí tengo el que guardé hace bastante tiempo. Está bastante estropeado. No lo he tirado porque como amo esta serie, no pienso tirarla por nada. Porque este es algo valioso para mí, como he adorado esta serie. Y estos personajes me encantan. No pensaba tirar esto. Me lo iba a quedar como un recuerdo. Y ahora con los dibujitos. Aquí unos pixelitos de Pepper. Y este es el Sonil. La de Soy y el de Minca. Y ahora vamos con el unboxing. Comencemos con el de Little Spectrum para el Nintendo 10. El Little Spectrum Garner. Vean la contraportada de atrás. Y el logotipo del 10. El nombre Little Spectrum Garner. Abrimos el juego. Viene completito. Y aquí está el jueguito. Saquemos esto. Y este se queda aquí. Este no tiene importancia. Aquí por la parte de atrás tiene una propaganda de Sim Animals. Aquí tengo... Los únicos que tengo viene siendo este zorrillo que ya les había mostrado. Solo que tiene el color diferente. Y ahora vamos con el manualito. Vamos a darle una ojeada. A ver si esto no enfoca. Aquí se vuelve a repetir. Solo que el manual este tiene multilinguaje. Como pueden ver las capturas son bastante iguales a la página anterior. Solo que este es el idioma Brasil. Voy a saltearme unas páginas. Aquí está el idioma español. Voy a dejar quietecito. Esto no es lo que sea. Conteco. Tito. Gracias. Este que es parecido Al de la película de Bambi Y este Ha sido el manualito Y el juego de Lee del Especho Para el Nintendo 10 Voy a ver Ahora pasamos con la del Wii Que fue la primera versión Que yo jugué Yo cuando jugué la de la Nintendo DS Se veía exactamente igual Como la del Wii La marca del Wii Y el nombre de Lee del Especho Vamos a abrir la cajita Aquí está el disquito Mero rosadito de yogurt Yogurt de fresa Y aquí está el manual Saquémoslo Y este Es bastante igual Al que les mostré en el Nintendo 10 La propaganda Que es exactamente igualito Y ahora el manual Es casi el mismo juego De la DS Vamos a darle una ojeada Aquí todo viene en inglés Voy a adelantarme un poquito más Cuidado Aquí está Controles completos Controles completos Y al parecer esto es toditito Y al parecer esto es toditito Little Especho Y bueno Ya mostré todas mis cosas Dibujos y jueguitos De Little Especho De mi serie favorita Para mí A mí me gusta Diez veces más Esta serie Que My Little Pony No quiero ofender a nadie A quien sí le guste My Little Pony Solo que No es Mi género favorito Excepto Excepto Equestria Girls Es lo único que veo Salvable Pero Little Especho Es Lo único que más me gusta Little Especho Una de las series que Que veo El día de hoy Sigo viendo Y no me canso de verla No me canso de ver Esta serie Siempre la veo Porque es una de las series Que yo llevo Dentro del corazón Y bueno Esto Esto fue Todo Todas mis cosas De Little Espechop Y Soy Kawai123 Espero que te haya gustado El video Yo soy Aeon Aeon Cat Aeon Cat Y esto ha sido todo Hasta la vista Hasta la vista